La ganadería Mondoñedo es la más antigua de Colombia y en exclusiva nos cuenta su historia Don Gonzalo Sanz de Santa María. Mi abuelo quería hacer exactamente lo mismo que hicieron los yaguno, que era saltillo con las vacas criollas, que en San Mateo había dado 10 años antes un gran resultado. Pero cuando mi abuelo llegó allá a España y le dijo que quería hacer lo mismo, le dijo no, la fiesta está cambiando, lo saltillo es lo bravo, pero lo bueno es lo Ibarra y él tenía ambos hierros, erraba el hierro alto con saltillo y el hierro bajo con Ibarra, hierro de Santa Coloma y mantenía ambas ganaderías al final, ya empezó a mezclarlo y cuando se la vende a Buendía, Buendía es el que realmente mezcla todo y saca el mal llamado todo de Santa Santa Coloma, que no, pero realmente el que hace el cruce de toda esa amalgama es el conde el conde manejaba ambos hierros por aparte y el conde le dice, Ignacio la fiesta está cambiando, hay que, yo te recomiendo que te lleves Ibarra, porque ya Joselito y Belmonte están pidiendo un toro con más profundidad, con más muletazos, no tan bravo en varas, no tan, la fiesta está cambiando, los toreros están pidiendo otra cosa, entonces lo convenció de traer toros en la línea Ibarra, que atrás es Murube, y mantuvimos la ganadería siempre en Santa Coloma, pero línea Ibarra, entonces después mi abuelo José termina comprándole a Pastegé en México, que en ese entonces, en el año 46, 47, fueron los grandes triunfos de Manolete con Pastegé, y mi papá era, mi abuelo era también muy amigo de don, se llamaba Eduardo y Turpide, entonces siempre seguimos por la línea Ibarra, pero mi papá se le dio en la ganadería muy, muy falta de, muy falta de raza, de bravura, estoy hablando en los años 60, y él en el año 69 se va a España a buscar sementales de Murube, y se da cuenta que en España están igual, el Murube en España también está muy, muy venido a menos, toros que salen muy a bantos, que si se saltaban al callejón antes de varas, tontotes, con mucho son y con mucho galope, pero sin emotividad, entonces deciden no comprar nada, y en el año 76, vienen los hermanos Peralta a torear allí a Bogotá, y dejan su cuadra de caballos aquí en la blanda, en la casa, en la casa de la hacienda. Antes de un tentadero, estaban recién llegados y recién alternativados, dos toreros colombianos, que tuvieron mucho éxito en España, sobre todo en las novilladas, que eran Jorge Herrera y el Cali, y entonces en una conversación ahí en un patio de la hacienda, estaban hablando Ángel Peralta, el Cali y Jorge Herrera, y yo estaba ahí escuchándolos, y entonces el Cali y Jorge Herrera hablando con Ángel de las novilladas tan bravas que ellos habían toreado en España, de Peralta. Y yo, cuando de golpe se va Ángel, que tiene que ir a montar sus caballos, y me quedé yo ahí con, me quedé yo ahí con, con los dos toreros, con el Cali y con Jorge Herrera, y es verdad que eso es así, es lo más bravo que hay en España. Estos señores no lidian en plaza de primera, porque no les da tamaño, no tienen la cara, pero los novillos son extraordinarios, eso es bravísimo, y los grandes triunfos de ellos allá en España, que en las novilladas, fue con el hierro de Peralta. Entonces, y yo les pregunté, ¿y eso qué es? Eso es una cosa que llaman Contreras. Aquí yo nunca había oído hablar de Contreras ni nada, yo tenía 16 añitos, pero tenía pues una afición enorme, y en esa época yo toreaba a la par con ellos y todo. Entonces, después me tocó devolverme en el carro con Ángel Peralta, de la hacienda hacia Bogotá. Y le pregunté a Ángel, ¿qué es eso de Contreras? Y me dijo Ángel, eso es Murube, eso atrás es Murube. Ahí mismo le hice yo clic, que está buscando mi papá. Murube. Entonces ahí mismo llegué a donde papá y le dije, papá, le conté toda esta historia, cómo había sido el día y cómo había hablado con los toreros y cómo había hablado con Ángel y todo. Lo de Ángel Peralta dicen que es lo más bravo que hay en España y es Murube. Entonces ahí mismo papá se puso en contacto con Ángel. Bueno, en contacto no, Ángel estaba viviendo aquí en la hacienda prácticamente con los caballos Ángel y Rafael, ambos. Y además muy amigos desde atrás. Papá le había prestado caballos de polo. La otra pasión de la familia ha sido el deporte del polo. Y en una ocasión Ángel estuvo aquí toreando y le hacía falta un caballo para parar los toros. Mi papá le prestó una yegua de polo extraordinaria y entonces eran amigos desde hacía muchos años atrás. Y entonces se pusieron en contacto y le empezó a preguntar más por la ganadería y toda la cosa. Atrás es Murube, se va papá para España y se encuentra que he hecho unas vacas bravísimas que se arrancaban de tercio a tercio, que peleaban en varas, que había que colearlas, a veces había que colearlas para sacarlas del peto. Una bravura. Entonces dije, papá se encantó y se trajo 14 vacas y 13 sementales. Pero, pero, ahí hay un pero, que sí, atrás es Murube, pero hay una leyenda de que también tiene Saltillo. Porque el cuento viene aunque en una transhumancia de las casas de España, en donde el marqués de Saltillo vende la ganadería a unos, a unos, al que le vende a Victorino Martín. Antes de Victorino Martín la tienen unos creo que apellido Sánchez, no estoy seguro, pero, entonces cuando el marqués de Saltillo les vende la ganadería, se la llevan en transhumancia, caminando por el campo, transhumancias de una semana, dos semanas, andando de finca en finca. Y pasan con la ganadería de Saltillo por lo de Contreras. Y se quedan una noche ahí, y al día siguiente salen los vaqueros de Contreras a hacerles la amabilidad de que si se les ofrecía algo, que si tenían algún problema, que si podían ayudarles en algo, que si todo estaba bien. Y los vaqueros, digamos, de Saltillo le dicen, no, todo bien, excepto que una vaca, anoche pariendo, se murió, y el ternerito está ahí al lado de la vaca. Si quieren ustedes aprovechar y agarrarlo, y criarlo, emparejarlo con alguna vaca de ustedes recién parida, porque aquí yo no puedo, no podemos hacer eso, porque en la transhumancia el becerito con seguridad se muere. Sí. Entonces, el becerro lo cogen los mayorales de Contreras y lo crían. Y ya cuando se hace toro, lo alquilan para las capeas de los pueblos, y lo alquilan en varios sitios. Y un día, después de un tentadero, el ganadero de Contreras, don Juan Contreras, preocupado por los resultados, se sienta con su mayoral, y dice, la ganadería está muy bajita. Era la ganadería preferida de José Lito, ¿no? Eso de Contreras era la ganadería preferida de José Lito y de Belmonte en esa época, a principios del siglo pasado, pero se da cuenta que la ganadería, las vacas, por ejemplo, le están saliendo ya bajitas demasiado bondadosas. Entonces, el mayoral le dice, don Juan, ¿usted se acuerda del becerro que nos regalaron los de Saltillo? Lo hemos alquilado en varias capeas, y ese becerro no para de embestir, eso es pólvora pura. Eso es bravísimo, ¿por qué no se lo echamos a las vacas? Entonces, y yo sí creo que esto tiene, eso es una leyenda, pero también hay un libro que se llama Los Enclaves del Toro, en donde lo cuentan, y a nosotros Manolito Lozano nos lo había contado acá, y yo creo que tiene de Saltillo por las vacas así, la bravura, la forma de humillar, esto humilla cantidades, estos van con el morro por el suelo, ¿entienden? Y Saltillo tenía, Saltillo tenía, porque yo le pregunté una vez a Ángel Peralta, le dije, Ángel, el moruve, el moruve generalmente es negro, ¿de dónde viene el castaño? Y no me supo contestar. Y después leyendo en una revista Aplausos, una entrevista que le hacen a un ganadero que tenía Santa Coloma, un ganadero que tuvo mucho cartel en Madrid, es que me acuerdo ahorita el nombre, ahorita se me viene a la memoria, habla de que él de niño se acuerda de haber visto toros colorados en lo que manejaba su abuelo, y su abuelo había comprado toros, tenía toros de Saltillo, y que había visto toros colorados, entonces ahí dije yo, ahí viene el castaño de, el castaño de Contreras, porque en Murubén, en Murubén no era, no era un pelo muy común el castaño. Claro que las ganaderías, me contaba papá, que las ganaderías en España, muchas ganaderías eliminaron el pelo castaño, que las que no eliminaron el pelo castaño, era porque eran vacas muy extraordinarias, pero que eliminaban el pelo castaño porque para las plazas de pueblo, para las plazas de tercera y de pueblo, los empresarios exigían que los toros fueran negros, porque el público cuando veía los toros castaños, decían que eran moruchos, y pensaban que los estaban engañando con toros moruchos, y no de ganaderías afamadas, entonces empezaron a eliminar mucho el pelo castaño, en los años 30's, 40's del siglo pasado, y los que dejaron pelo castaño, eran porque no se atrevían a matar vacas, vacas que dice uno, esa vaca no la mato, a nosotros nos pasó algo parecido, mi bisabuelo cuando trajo los cementales de Santa Coloma, se encontró con el duque de Veraguas, que también era muy amigo de él, se encontró en un veraneadero en el norte de España, en donde el duque le recriminó, Ignacio me he enterado que le has comprado unos toros al conde, y eso del conde no es lo bravo, lo bravo es lo mío, y era verdad, en ese momento todavía existía esa fiesta, en donde lo de Veraguay era bravísimo, porque eran los toros espectaculares en peleas de varas, y toda esa, pero allá era el momento en que la tauroma que estaba cambiando, pero el duque era lo más bravo, la casta vasqueña que era por excelencia lo más espectacular, pero era la tauroma que ya estaba cambiando al toreo de a pie, entonces mi bisabuelo terminó comprándole al duque tres toros, llegaron ocho cementales, cinco de Santa Coloma y tres del duque, pero al duque se los terminó comprando por pena, por pena, porque era su amigo y toda la cosa, entonces para darle la cataleta le compró tres toros, pero eso del duque, dicho y hecho, aquí no ligó, lo que ligó bien fue lo de Santa Coloma, los resultados fueron, y dejaron cuatro, y mataron todo, excepto cuatro vacas, cuatro vacas que habían sido extraordinarias, y a nosotros nos salían con alguna frecuencia de pelo berrendo, o teníamos vacas de pelo berrendo, lo que pasa es que con la llegada de lo de Contreras, eso sí, se eliminó todo eso, se eliminó pero por absorción, no volvió a salir pelo berrendo aquí nunca.